Urgente, Andrés García necesita una transfusión de sangre, detalle de su terrible enfermedad hoy. Quédate hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle. Un saludo a todos mis queridos y mal seguidores de Teleparándula, bienvenidos nuevamente, a los que nos visitan por primera vez en el canal, la invitación es para que se suscriban, activen la campanita, compartan este video y nos sigan acompañando. El actor Andrés García señaló que se encuentra muy mal de salud y es por ello que está solicitando una transfusión de sangre, pues solo así podrá disminuir sus malestares. Tiene una condición que su médula espinal destruye sus glóbulos rojos. Entonces ahorita está muy, muy baja su hemoglobina y necesita esa transfusión para estabilizarse un poco, explicó Margarita Portillo, esposa del actor desde hace 22 años. De la misma manera, la pareja sentimental detalló, se atravesó el fin de año, la pandemia y Andrés es un tipo de sangre raro, difícil de conseguir, entonces ya estamos esperando. Por su parte, Andrés García agregó, mi sangre es O negativo. Yo puedo dar a quien sea y le sirve mi sangre, le sirve a quien sea, pero a mí solamente el que tenga O negativo. Por si esto fuera poco, Andrés García también manifestó que se encuentra recuperándose de una operación de la espalda a la que se sometió hace aproximadamente 5 años. He vivido una vida intensa, no me arrepiento, la he vivido. La vida es disfrutar, sufrir y respirar, pero bueno. Tengo un problema de la operación, me operaron de la espalda hace 5 o 6 años, pusieron 10 tornillos, me esperé mucho tiempo, todos los médicos me lo dijeron, no quise hacer caso, estoy pagando el precio. Agregó, Andrés García reveló que ya tiene en orden su herencia, tema que lo tuvo en el ojo público luego de que Roberto Palesuelos reveló que era el albacea de algunas de sus propiedades. Todo va a quedar en su lugar, al que le pertenezca algo lo va a tener antes de que yo me vaya, para que no haya problema cuando yo me vaya. Entonces se están poniendo a nombre de las personas adecuadas, distintas propiedades, dijo tajantemente Andrés García. Déjanos saber tu comentario acerca de esta triste noticia para Andrés García tras el difícil momento que está atravesando. Recuerda dar un like, compartir este video y suscribirte para que estés enterado de todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.